Permiso, compañeras, diputado, diputadas, perdón, compañeros diputados, pues recalcar la importancia de esta iniciativa de la señora gobernadora del Estado por darle certeza jurídica a la comisión de una acción en contra de la dignidad humana y del derecho a la buena administración pública, es decir, hacerla exigible por la vía jurisdiccional y dirimirla en tribunales de materia administrativa a través de un recurso. La clave es hacerla exigible por la vía jurisdiccional. Celebramos eso. Es cuanto.